El Departamento de Tesorería de Ciudad Valles te ofrece un 100% de descuento en multas y recargos en el pago de tu impuesto predial. Para mayores informes, acude a las oficinas de la Tesorería Municipal en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Actualízate. Administración 2018-2021.